¡Aleluya! ¡Ay, espodale Jesús! Mateo, capítulo 24 Vamos a leer unos cuantos versos bíblicos Vaya conmigo Al verso 34 Mateo 24, verso 34 Las palabras por ser palabras de Dios se leen bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo De ciertos digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Pero el día y la hora nadie sabe Ni aún los ángeles de los cielos Si no sólo mi Padre Más, como los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre Más, como los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre Alabanza Levante su mano al cielo y vamos a dar gracias a Dios por la palabra que Dios nos ha permitido leer en esta hermosa noche Padre amado Padre amado, te damos gracias por tu palabra Decime toda honra y toda gloria en el nombre poderoso de Jesús En esta noche vamos a predicar tu palabra Y pase lo que pase, la gloria es tuya Siempre la gloria será tuya, Señor Salva las almas en esta noche En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor Limpia los aires contaminados en esta noche Reprende los espíritus de la tiniebla, Dios En el nombre de Jesús Echamos fuera las 21 divisiones, las 7 potencias Todo espíritu infernal, todo lo que quiera hacer guerra Todo lo que quiera ponerse en contra de que tu palabra sea predicada en esta noche Dios mío, los resplendemos En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Dios mío, recibe toda gloria En el nombre de Jesús Gracias, Señor Yo te pido que a medida de que vayas predicando tu palabra Tu santo espíritu convenza las almas de pecado Yo sé que se tornan un poco duras las almas por aquí, Señor Pero ¿quién soy yo? Yo predico tu palabra y tu espíritu convencerá A las almas de pecado, de justicia, de verdad No ves que tus palabras puedan alcanzar A los perdidos en esta noche En el nombre de Jesús Amén Pueden sentarse Los que tengan asiento Haz la manza Vamos a utilizar Un tema Muy sencillo pero muy importante Yo quiero predicar En esta noche Sobre el tema Las señales De su venida Las señales De su venida La venida de quién La venida de Cristo Haz la manza ¿A dónde viene Cristo? Viene para la tierra Viene en una nube Y no pisará tierra Haz la manza ¿Cómo así que viene para la tierra y no pisará tierra? No, 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 no Cuando Cristo venga a buscar su iglesia Porque hay gente que cree que Él va a bajar a la tierra Que va a comenzar a caminar por la tierra Alabado ser con Dios de Dios Quizás piensan que va a visitar casa por casa No, 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 no Cristo viene en la nube Y en esa misma nube Alabanza Nos recibirá Nos levantará el Espíritu Santo Adora mi alma La gloria de Dios Y nos iremos con el Señor Ya Cristo es glorificado Pero por qué quiero predicar señales de su venida Alabanza ¿Sabes algo mis amados? Por muchos años Hemos estado hablando de Cristo Y hay personas Quizás uno tiene 5 años Otro 10 años Otro 20 años en el Evangelio Otro 30 años Hay gente que tiene hasta 40, 50, 60 años Avalo ser con Dios de Dios Aleluya Silviéndole al Cristo de la gloria La alabanza ¿Sabes algo? Desde que conocimos a Jesús Desde que aceptamos a Cristo Comenzamos a predicar acerca de la venida de Cristo Comenzamos a enseñar a la gente que Cristo viene A buscar su iglesia A buscar su pueblo A alabanza Y que es necesario que la persona tenga un arrepentimiento Que la persona se arrepienta y se convierta Para que puedan ser salvos Adora mi alma La gloria de Dios Ahora hay gente que ignora esto Bendito sea el Cuerpo de los Santos Pero no importa que haya gente que lo ignore Porque aún en el ministerio de los apóstoles En aquel entonces Alabanza El apóstol Pedro fue cuestionado Adora mi alma La gloria de Dios Concerniente a la venida de Cristo Y hay unas palabras que dijo Pedro A según él fue cuestionado Él dijo El Señor no restanda su promesa Si con alguno las tiene en portandanza Si no que le paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Que nadie se pierda Si no que todo proceda A un arrepentimiento Adora mi alma La gloria de Dios Sea Cristo glorificado Alabanza Y seguía hablando de la venida de Cristo Seguía enseñando Acerca de lo que es la venida de Cristo Porque Cristo En un tiempo estuvo en la tierra Alabanza En su nacimiento Cuando dejó su pleno de gloria Todos nosotros sabemos Cómo Cristo tuvo que nacer Alabanza Oiga nació pero ya existía Porque Cristo viene del viento de una virgen Hazle lucha Pero mi pregunta es Viene del viento de una virgen Pero por obra Y un milagro De Dios Del Espíritu Santo No porque aquella virgen Fue embarazada por hombres O sea por eso fue que A José se le dijo No tema recibir a María Porque lo que hay en su vientre Del Espíritu Santo es Eso venía directamente De de allá arriba Alabanza Ahora Cristo tuvo un nacimiento Y tuvo un crecimiento Como lo tiene cualquier ser humano Adora mi alma La gloria de Dios Pero hay unas palabras Que siempre he dicho Él tuvo todo lo que tiene En su hermano Tuvo alma Cuerpo y espíritu Pero no tenía pecado Alabanza En él no había pecado Es todo lo contrario Él cargó nuestros pecados Adora mi alma La gloria de Dios Ya Cristo glorificado Alabanza Ahora cuando Cristo comienza A ejercer su ministerio Mucha gente comenzó a seguirle Hacía milagro Donde iba algo acontecía Donde llegaba algo pasaba Los enfermos eran sanados Los muertos resucitados Los leprosos eran limpiados Los muros hablaban Alabanza Los sordos escuchaban Los ciegos podían ver Alabanza El cautivo era libre Adora mi alma La gloria de Dios Alabanza Por eso cuando llegó A aquel lugar Donde estaban los catedrales Los doctores de la ley Se le dio el libro A leer Alabanza Y cuando se le dio El libro de Moisés A leer El pasaje que Cristo le dio Fue este El espíritu de Jehová Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Por cuanto me ha enviado A libertar al cautivo A pregonar El año agradable del Señor A dar vistas a los ciegos A poner en libertad Al cautivo Alabanza Y cuando él leyó este pasaje Dice que tomó el libro Y se le pasó Y dijo Hoy se ha cumplido Esta escritura en vosotros Alabanza Porque se cumplió la escritura Lo que Cristo le está diciendo De quien está hablando Este libro Este mí Para eso he venido Adora mi alma La gloria de Dios Ya Cristo glorificada Alabanza Y así comenzó A ejercer su ministerio Iba por muchos lugares Muchas cosas pasaban Alabanza La gente lo seguía Aunque uno lo seguían Por los panes Otro por los peces Otro por los milagros Pero habían personas Que lo seguían Porque entendían Que él era el Cristo El hijo del Dios viviente Ahora hay una palabra Que salió de la boca de Jesús Mientras estuvo con los discípulos Se le enseñó a ello Jesús le dijo A su discípulo El hijo del hombre Será entregado en manos De los pecadores Aclabanza Le enseñó Que él iba a ser muerto Pero que al tercer día Iba a resucitar Aclabanza Eso se lo enseñó Y me llama mucho A la atención Que como le enseñó Que iba a ser muerto Pero que al tercer día Iba a resucitar En otro pasaje bíblico Le dijo Nadie me quita la vida Sino que yo mismo La pongo Y la vuelvo A tomar Dando a entender Cómo iba a resucitar Adora mi alma A la gloria Y fueron muchas Las señales Más que Cristo Dijo Que iban a acontecer En su ministerio En una ocasión Los escribas Y los fariseos Se acercaron Pidiéndoles señal Y Jesús le dijo Una generación Perversa Demanda señal Pero señal No le será dada Sino la señal Del profeta Joná Porque como estuvo Joná En el vientre De aquel pez Tres días y tres noches Así estará El hijo del hombre En el corazón De la tierra Al avanza No había entendido Que iba a estar Tres días y tres noches En el corazón De la tierra Ahora algo Que me llama mucho A la atención Que Cristo enseñó Al avanza El Señor Acerca de su muerte El Señor Acerca de su resurrección Al avanza Pero algo Que me llama mucho A la atención El enseñó Que iba a resucitar Y que se iba a ir Al cielo Presta atención Pero que iba A volver Eso lo enseñó Adora mi alma La gloria de Dios Al avanza Y es así Mis amados Que aún Cuando usted lee La Biblia Se da cuenta Mis amados Adora mi alma La gloria de Dios Él no dijo Que se iba Pero que volvería Al avanza Y le enseñó Aquello que le servía Que no lo iba A dejar huérfano Que iba a dejar Él consolador Iba a enviar Él consolador Al avanza Hablando acerca De lo que es El Espíritu Santo Adora mi alma La gloria de Dios Pero hay un punto Muy importante Y es que Ejerciendo Jesús El ministerio Mateo 24 Escucha esto De Mateo 24 Siempre se ha hablado Y se hablará Hazle lucha De este capítulo De este capítulo Siempre se hablará Porque es un capítulo Como Tan complejo Me parece ver Que aquí donde Cristo Describe Todo lo que va a acontecer A clavanza Concerniente A su venida Y estaba en la tierra Cuando esto sucedió Si usted le ama Este 24 Oiga lo que dice Estando Jesús En el templo O saliendo Del templo Se acercaron Su discípulo A la avanza Dice que su discípulo Le metieron Unos edificios Al parecer Aquellos edificios Quizá lo hizo El mejor arquitecto De ese tiempo El mejor ingeniero De ese tiempo No sabemos Que tanto Lujo le pusieron A los edificios Pero era una estructura Que llamaba A la atención De tal manitud Que los mismos discípulos Tuvieron que enseñarle A Jesús Aquella estructura Aquellos edificios Que habían sido Construidos Que habían sido Edificados La avanza Le llamó Tanto a la atención Que se le fueron Con los ojos Pero cuando ellos Se acercan a Jesús Para mostrarles Los edificios ¿Sabe? ¿Qué le dijo Jesús a ellos? Ve todo esto De cierto digo Que no quedará aquí Piedra sobre piedra Que no sea derribada A la avanza Lo que Jesús Le está diciendo A los discípulos Ustedes están mirando Este estructura Este edificio A la avanza Pero no quedará aquí Piedra sobre piedra Que no sea derribada Lo que Jesús Está diciendo Todo esto Se va para el suelo Adora mi alma La gloria De Dios A la avanza Y los que conocemos La historia Sabemos que De esos edificios Que se representaron A Jesús Fueron derribados A la avanza Esa estructura Todo eso Se fue abajo Fue este barastado Mi alma Adora la gloria De Dios Ahora Lo que me llama La atención Es que los discípulos Eran curiosos Y dice Las palabras De Dios Que como Jesús Le dijo eso A ellos Parece que ellos Quedaron como Con una incógnita Con lo que Jesús Le había dicho Ve todo esto De cierto digo Que no queda La piedra sobre piedra Que no sea derribada Entonces Dice la Biblia Que luego Jesús Se va al monte Oye Después de haber salido Del templo Se va al monte Jesús siempre le gustaba Subir al monte La danza Y me llama mucho La atención Que ya estando En el monte Quizá los discípulos Con esa curiosidad Le preguntan a él Maestro Dino cuando Será esta cosa Y los discípulos Le añadieron Algo más Y que señal Habrá De tu venida Y del fin Del siglo La danza Ustedes Ellos le añadieron Algo más Porque Jesús Lo que le dijo Fue que no Quedara piedra Sobre piedra Que no sea derribada Pero ellos Entendían Alabanza Como Cristo Le había hablado De su venida De que se iba Pero que volvería Ahora mi alma La gloria Te dio Alabanza Entonces Aquí donde ellos Dice Dime cuando Será esta cosa Y que señales Habrá de tu venida Y del fin Del siglo Alabanza Pero preste atención No vamos a desglosar todavía Mastó 24 No Vamos entonces a pasar Al libro de los hechos Ahorita continuamos con lo que es La venida Lo que él le dijo Vamos a ver cuando Cristo Ascendió hacia el cielo Alabanza Según nos enseña El libro de los hechos Después de Cristo Haber muerto Y haber resucitado En su última reunión Estando con los discípulos Estaban todos reunidos Recuerde que Él lo había mandado A que se congregaran En un lugar Quedado aquí Hasta que se ha invertido En el poder de los altos Alabanza Pero en la última reunión De Cristo Oiga Después de haber muerto Y haber resucitado Recuerde que a Cristo Lo crucificaron Alabanza Lo sepultaron Pero al tercer día Él resucitó Se levantó De los muertos Alabanza Y dice que apareció A los discípulos Alabados El coñuelo de Dios Y muchos muertos Habían resucitado Salieron de los sepulcros Bendito ser coñuelo santo Pero ya en su última reunión Algo que me llama mucho la atención Que estando Cristo con ellos La Biblia dice que de repente Vino una nube Del cielo Y lo ocultó Y se lo llevó Hacia arriba Hacia el cielo Y luego descendieron Dos varones Con vestiduras blancas Se cree que son Dos ángeles Fueron dos ángeles Alabanza Y los discípulos Se quedaron mirando A la nube Que se llevó A Cristo Hacia arriba Ahora mi alma La iglesia predica a Cristo Que no se convierte Es porque dice Bendito ser coñuelo santo Bendito ser coñuelo santo Y sabe algo La palabra de Dios ¿Por qué no se enseña? ¿Por qué no se enseña? Dice Porque hay muchos que se creen tan sabios Dice Ya que la sabiduría El hombre no conoció a Dios Pues a Dios Pues a Dios Le ha placido Salvar al hombre Por la locura De la predicación Alabanza Oiga esto Que nos ven como locos Por la locura De la predicación Y dijo Y dijo el apóstol Pablo Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder de Dios Alabanza Para salvación A todo aquel que cree A Dios Primeramente Y también al griego Adora mi alma La gloria A este Dios Ya Cristo glorificado Entonces volviendo A Mateo Está el discípulo En el monte Y le dice Maestro Dime cuándo Será esta cosa Y que señal Habrá de tu venida Y del fin Del siglo Aleluya Lo que me llama la atención En el ministerio De Cristo Los escribas Y los fariseos Les pedían señal Y él no le daba señal Por eso le dijo Una generación perversa Demanda señal Pero señal No le se la daba Si no la señal Del profeta Joná Y aquí a su discípulo Cuando ellos le dicen Dino cuándo Será esta cosa Y que señal Habrá de tu venida Jesús entonces Le dice a ellos Cuáles serán Las señales Vamos a ver Que le dice Jesús le dijo Mirá que nadie Os engañe Porque vendrán Porque vendrán Muchos En mi nombre Diciendo Yo soy el Cristo Y a muchos Engañarán No hemos visto eso ya Gente que se apotulan Cristo Ellos Que dicen ser Cristo Alabanza Cuando usted Avisa En Brasil Salió uno Diciendo que Él era el Cristo Y en muchos Países Se han levantado Gente diciendo Que ellos son Cristo Incluso Se levantó Una mujer Diciendo que Cristo Estaba en ella Que ella era Cristo Es para que se cumpla Todo lo que Jesús dijo Esa es una La otra fue Que dijo Se levantarán Falso maestro Harán Grandes señales Y a muchos Engañarán Y ahí sigue Lo que es Lo falso Cristo Santo sea Jesús Dijo Habrán Peste Mateo 24 7 Peste La palabra Peste Significa Enfermedades Contagiosas Que tanto Le puede Dar A un ser humano Como a un Animal Eso es lo que Significa La palabra Peste Enfermedades Contagiosas Que tanto Le puede dar A un ser humano Como a un Animal Y es cierto Porque ahora mismo Hay una peste De lo que es El COVID El corona Verdad Pero no la primera Han pasado Muchas Santo sea Jesús Muchas Han pasado Bueno pues Ahora llegó Otra Pero está Para los animales Para los cerdos Lo que es La fiebre Porcina Santo sea Jesús Para que usted Entienda Que lo que significa La palabra Peste Gloria al Señor Esa es una señal Otra señal ¿Cuál otra señal Dijo Jesús? Habrá Guerra Alabanza ¿Cuántas guerras No han pasado? Gloria al Señor Dígame usted Se dice que aquí Hubo una No sé si fue El 65 de abril Gloria al Señor Hubo una aquí Pero en los demás Países ¿Cuántas guerras No han acontecido? Porque dice Se levantará Nación Contra nación Y habrá Guerra Alabanza Oiga Toda la señal Dijo Y habrá Terremoto En diferentes lugares Vaya Escuchando Alabanza Terremoto En diferentes lugares Que por eso Que yo cada día Más digo La Biblia Se cumple Lo que diga Cualquier hombre Si no viene De parte de Dios No se cumplirá Pero lo que está Escrito en la Biblia Tiene que cumplirse Es palabra de Dios Desde Génesis Hasta Apocalipsis Adora mi alma Las glorias de Dios Y ahora Con este terremoto En Haití Van miles De muertos ya Santos O sea Jesús Y Dios Por su amor Y su misericordia No has guardado Bendito ser Señor No has guardado Pero Aquí hay un pero Santo O sea Jesús Hay algo Profetizado Acerca de los juicios De Dios Y la gente Lo entiende Alabanza Dominicana También tiene que Arrepentirse Porque le viene Lo que hecha Esto no dice Que el escudo Que la bandera Que dio patria Y libertad No, 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 no Hay mucho pecado Hay mucha corrosión Hay mucha gente De espaldas a Dios Adora mi alma La gloria de Dios La gente tiene Que arrepentirse Y siguió diciendo Y el hermano Entregarás a la muerte Al hermano Se levantarán Los hijos Contra los padres Y lo matarán Todo eso Está en la Biblia Todas esas son señales ¿Cuántos hijos No se han levantado Contra sus padres Y lo han matado? Santo O sea Jesús ¿Cuántos hermanos No se han levantado Contra su hermano Y lo han matado? Santo O sea Jesús Entonces Es el cumplimiento De las palabras Adora mi alma La gloria Te me va Y por haberse multiplicado La maldad El amor De muchos Se enfriará Alabanza Todo eso Está escrito Pero hay algo Que me llama mucho A la atención Alabanza Algo que dijo Jesús Pero aún no es el fin Sino que serán Principios de dolores Alabanza Y me impresiona Cuando dijo Cómo iba a ser su venida Dijo Será como en los días De Noé Alabanza Porque como estaban Todos bebiendo Comiendo Casándose Dándose en casamiento Y no entendieron Hasta que vino el diluvio Y se lo llevó a todos Adora mi alma La gloria De Dios Oye lo que dijo Como en los días De Noé Alabanza Y si analizamos Mis amados Nos damos cuenta Que cuando Dios Mandó a construir El arca La gente estaba rebelde La gente estaba De espalda De Dios La gente no hacía caso A Dios Alabanza Gloria al cordero Solamente se salvó Noé Y su familia Y los que se metieron Ahí en el arca Y los animales Que entraron al arca Alabanza Luego vino el diluvio Y toda la gente Pereció Toda la gente Se murió Entonces Cristo Dio una descripción De que su venido Iba a ser Como en los días De Noé Porque estaban comiendo Bebiendo Casándose Dándose en casamiento Y no entendieron Hasta que el diluvio Vino Y se lo llevó a todos Hoy la gente No hace caso Hoy la gente Se ha rebelado Contra Dios Hoy la gente Está de paz De Dios Hoy la gente No se quiere arrepentir Hoy la gente No se quiere arrepentir O sea Rama Samba Calla O sea Cha 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 Se le predica La palabra O sea Rama Acá Hay muchos Que se burlan Hay muchos Que no tienen Tiempo Para Dios Para Dios O sea Anda Qué mal Es Acá Vengo a decirte Que esta noche Que se aproxima La venida De Cristo Y hay que arrepentirte Tiene que arrepentirte Y convertirte Para poder ser salvo Ahora Según Hebreo 927 Gloria a Dios Habla Describe La venida De Cristo Alabanza Y me llama Mucho A la atención Que lo que Describe Hebreo 927 Dice De la manera Que esta establecido Para los hombres Que mueran Una sola vez Y después De esto El juicio Así también Cristo fue ofrecido Una sola vez Y vendrá Por segunda vez Sin relación Con el pecado Estamos esperando A Cristo Aunque la gente Tenga en su teteo Aunque la gente Tenga De espalda A Dios Aunque estén Ignorando esto Predicamos Un Dios vivo La en consacalla Predicamos Un Cristo vivo Alabanza Predicamos Un Cristo de poder A sacanda Que más haya No de yeso No de madera No de cartón Un Cristo Que es real Adora mi alma Las glorias de Dios Usa Rabahana y calla Si usted no lo quiere recibir Allá usted Cada quien tendrá Que dar cuenta a Dios Pero Cristo viene pronto Y viene sin relación Con el pecado Adora mi alma Las glorias de Dios Escapa por tu vida Cada quien tendrá que dar cuenta a Dios Y cuando Cristo venga Viene a buscar Gente que se hayan arrepentido Gente que se hayan convertido Gente que en medio de un mundo Pecaminoso Lleno de pecado Bueno Bueno pues Desacatese el viernes El sábado Cuando usted quiera Usted se puede Desacatar Cuando usted quiera Desacatese Pero mi Cristo viene Saca Desacatese Si usted cree que Dios No le afila los oídos A los predicadores Para que escuchen Adora mi alma Las glorias de Dios Usted se puede Rescatar Lo que usted quiera Pero de que Cristo viene Cristo viene Adora mi alma Las glorias de Dios Y viene sin relación Con el pecado Y nosotros no estamos aquí Por estar Hemos venido a predicar Y decirte que hay peligro Y cuidado Y con el propósito Que Dios Daba esta campaña Es pa' librarte De la muerte Soikon 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 El vivo Aquí Bacaya Caya Acaya Corra Basanda Acá No La Biblia dice No engañe Dios no puede ser burlado Lo que el nombre Sembrable Es sosegara Amor a mi alma Las glorias Usted se puede Desacatar Usted pa' bailar Pejre Usted pa' bailar ¡Gracias! 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 ¿Saben algo? En la semana pasada yo estaba predicando en Baní y me acerqué hace un joven y le hice el llamado Digo ven a Cristo Dijo que no y al otro día se mató en una carrera echando una carrera en un motor se mató él y otro la gente cree que es un juego aquí no obligamos a nadie para que se convienta aquí no obligamos a nadie para que se arrepienta pero tenemos un compromiso mientras estamos en la tierra de ir por todo el mundo a predicar las palabras de llevar el evangelio esto no es obligatorio pero vamos y llevamos el mensaje alabanza ¿sabe algo? a mi nunca nadie me obligó para yo ser evangélico no, yo acudí al llamado yo acepté a Cristo ahora nosotros como predicadores predicamos, le hacemos el llamado a los amigos pero no lo tomamos por la mano obligado le decimos que eres Cristo ellos sabrán si lo aceptan alabanza o si lo desechan ¿sabe qué pasó en una campaña que yo estuve dando en un pueblo nuevo hace unos cuantos años? había un don un don nadie así es que os puedo decir cuando yo estoy predicando agarraba a todo el mundo y lo pasaba venga pasa a convertirse y me lo llevaba para allá lo sacaba hasta del colmado yo estoy contento porque veo que el hombre está haciendo el trabajo cuando escucho la voz de Dios que me dice pero él no es cristiano lo sacaba de Dios que me dice todo